Hola SpeakCuber, bienvenido a este video Ahora te voy a enseñar como armar el Pyraminx, así que vamos a ello Y comenzando con el tutorial de Pyraminx Primero es necesario que sepan la notación del Pyraminx En realidad la notación del Pyraminx es exactamente igual a la de 3x3 En la de 3x3 es R, R', L', L, U, U', B', B' En Pyraminx es exactamente lo mismo Tomamos capa derecha esta, R, R', L', L, U, U', y B', B', ¿sí? Esto les explico porque vamos a utilizarlo más adelante Por ahora vamos a desarmar el cubo, la pirámide Vamos a desarmarla Y comenzaremos con el tutorial Vamos a mezclarlo bien Bien, lo primero que tienen que hacer aquí Es cuadrar todas las esquinas en su lugar Tenemos esta aquí Esta cuadrada Esta esquina la podemos colocar con el verde Aquí simplemente las esquinas son muy fáciles porque solo quieran esto Y esta cuadrada Y luego lo último que nos falta es esta de aquí Una vez que tengamos esto Y tenemos todas las esquinas bien cuadradas Tenemos que saber cuáles son las piezas del Pyraminx Las piezas del Pyraminx Son las esquinas De tres colores Se dan cuenta de tres colores Y bueno, los centros tienen un solo color Y las aristas tienen dos colores Entonces, sabiendo eso Les explicaré que tenemos que tener todos los centros En una sola cara Es decir, tengo que tener el amarillo aquí Amarillo aquí Y amarillo aquí No se vayan a confundir con las aristas Estas son aristas Primero tenemos que tener todos los centros amarillos En una sola cara Está bien, así que vamos a buscarlas En realidad es muy sencillo porque Siempre están en una u otra cara Entonces, aquí tenemos el amarillo en la capa Aquí en la parte de abajo Entonces, lo que hacemos es simplemente Poner esta pieza aquí Que solo girando esto ya la tenemos Puesta en su lugar Entonces, ya tenemos dos Ahora falta uno nada más Podemos hacer lo mismo Intentar hacer lo mismo con el otro lado Tal vez estaba acá Acá está el verde No está Obviamente acá no está tampoco Y obviamente acá tampoco está Entonces debe estar en algún otro lado Y la tenemos aquí ¿Sí? Para poder esto Para poder Poner esta pieza Aquí Que con un solo movimiento No se va a poder No se va a poder Lo que vamos a intentar es No tener los tres centros En una sola capa Se dan cuenta que aquí tenemos El amarillo El centro amarillo aquí El otro centro amarillo aquí Y el otro centro amarillo aquí Los tenemos en una sola capa ¿Sí? Tenemos que intentar no tener eso Entonces lo que vamos a hacer es Poner este centro En cualquier otro lugar Simplemente girando La capa ¿No? Vamos a poder tenerlo aquí Lo podemos tener atrás O lo podemos tener aquí ¿Sí? Aquí está en una sola capa Haciendo este movimiento Ya no está en una sola capa En una sola capa ¿No? Sino que lo tenemos en el otro lado Aquí ya podemos trabajar Tenemos que mirar el amarillo Y lo que hacemos es Reemplazar este amarillo Por este amarillo Simplemente reemplazarlo ¿Sí? Y ya está Entonces ahora sí podemos Pasar esta pieza Este centro amarillo Aquí ¿Sí? Este es el caso más difícil Que hay Para hacer la primera capa Porque en realidad No existen más casos Una vez que tengamos Los tres centros Bien puestos Lo que hacemos es Ponerlo O utilizarlo Como si fuera nuestra cruz Hacia abajo siempre ¿Sí? Sea el color que sea Lo ponemos hacia abajo Una vez que tengamos esto Ubicamos Las piezas que sean Del color de nuestros centros Es decir Si acá tuviésemos Azul Utilizaríamos Las aristas Que tengan color azul En este caso Nuestros centros Son de color amarillo Entonces vamos a utilizar Solamente aristas Que tengan color amarillo Entonces buscamos Aristas que tengan color amarillo En la capa U En la capa de arriba ¿Sí? Tenemos esta Que tiene color amarillo Color amarillo Y esta no tiene color amarillo Lo que vamos a hacer Es poner La arista En relación Con el lugar Donde va Entonces esta pieza Que es amarillo Verde Tenemos que ponerlo Aquí ¿No? Esta pieza Que es amarillo verde Lo tenemos que colocar Entre los centros Verde Y amarillo Esta pieza Viene acá ¿Sí? Entonces aquí Lo que hacemos es Ver Depende Si es que El centro Concuerda Con la arista ¿No? Con el color de la arista En esta ocasión Es amarillo Verde No concuerda Pero si ustedes Lo ponen aquí Acá si concuerda Los centros Verde Con verde Cualquiera Cualquiera de las dos Posiciones Nos sirve ¿Sí? Solo que son Algoritmos Diferentes Pero los algoritmos Se los estaré Poniendo por aquí Para cada caso Entonces aquí Tenemos el movimiento El primer movimiento Que sería el siguiente L R' 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 Como se habrán podido dar cuenta Es simplemente Bajar El izquierdo Bajar el derecho Subir el izquierdo Subir el derecho ¿Sí? Este caso Se aplica solamente Cuando La arista Está de diferente color Del centro Amarillo Verde No concuerdo Si no concuerdo Entonces Eso se aplica Solamente en ese caso Y se comienza Por El lado donde está La arista Tenemos la arista En el lado derecho Así que vamos a aplicar El movimiento En el lado derecho Comenzamos Bajando del lado derecho Bajando el izquierdo Subiendo el derecho Y subiendo el izquierdo ¿Sí? Luego seguimos Por el siguiente Que sería este de aquí Esta pieza Que es rojo Amarillo Viene aquí Aquí aplicamos El otro movimiento El otro algoritmo Que también se lo voy a dejar Por acá Es el siguiente Si esta pieza Viene acá Lo que hacemos Es subir O sea Si nosotros Lo ponemos aquí Va a cuadrar Entonces lo que hacemos Es subir Esta pieza Que sería L' Esta pieza Colocarla aquí ¿Sí? Y luego bajar Entonces el algoritmo Completo sería L' L' U L' ¿Sí? En caso lo tengan En la otra mano Que sería la izquierda Hacemos lo mismo Pero desde la otra mano Sería con la derecha Si esta pieza Viene acá Sería El R U' R' ¿Cierto? Lo mismo sucede Con el otro algoritmo Si esta en la mano izquierda Aplicamos el movimiento Comenzamos el movimiento Con la mano izquierda Bajamos el izquierdo Bajamos el derecho Subimos el izquierdo Y subimos el derecho Eso nos va a ayudar A resolver la primera capa Como ustedes Se podrán dar cuenta Cuando nosotros Cuadramos todos los centros O sea El primer paso Las aristas Quedan Por cualquier lado ¿Ven? Acá tenemos todos los centros cuadrados Como hicimos en el primer paso Pero faltan las aristas Ese paso que les acabo de enseñar Sirve para poner Las aristas en su lugar Entonces Vamos a hacerlo una vez más Esta pieza viene aquí Que es Amarillo Azul Y vemos que caso Es el que nos ha tocado Vemos que El amarillo no concuerda Con el azul Entonces hacemos El movimiento El primer movimiento Que sería Bajar Bajar Subir Y subir Pero vemos Con cual está comenzando Con el lado izquierdo Entonces bajamos Primero al lado izquierdo Bajamos al lado derecho Subimos al lado izquierdo Y subimos al lado derecho Seguimos por el Vamos por el siguiente Esta pieza Viene aquí No concuerda Con su centro Es decir Arista amarilla Centro verde No concuerda Entonces Vamos por el lado derecho Porque el arista Está en el lado derecho Bajamos Bajamos Subimos Subimos Y subimos Lo mismo para este lado Si Está en el lado derecho No concuerda Hacemos el mismo movimiento Que hicimos hace rato Pero vamos a ponerlo Un poco más No difícil Pero vamos a ver El otro caso Si lo cuadramos así Este lado Tenemos el otro caso Si lo cuadramos así Este lado Tenemos el primer caso Vamos a ver El segundo caso Lo tenemos cuadrado Con el mismo color Y hacemos el segundo caso Que sería Subir R U' R' Ya tenemos la primera capa Si Ahora Falta la última capa Aquí Si vamos a utilizar algoritmos Si Son tres casos El caso más básico Es el siguiente Aquí tenemos Dos aristas colocadas En su lugar Esta es rojo azul Está entre los centros rojo azul Y esta De igual manera Está entre los centros verde Azul Está bien colocada Pero con la única diferencia Que están giradas Para girarlas El algoritmo sería este Desde cualquier lado Comiencen con la derecha O con la izquierda Yo lo voy a comenzar Con el lado izquierdo Que sería El algoritmo Se lo estaré dejando Por acá también L R L' R' U' R' ¿Si? Con eso resolvemos este caso Bueno Ya vimos el primer caso Vamos a ver el segundo caso Bien Ya vimos el primer caso El primer caso Solo tiene un estado Este segundo caso Por otro lado Tiene dos estados Cuando estos dos colores Van hacia la izquierda O sea Los dos amarillos Van hacia los centros Que están en el lado izquierdo Hacia la cara izquierda Y aquí Cuando los centros Van hacia el lado derecho Es decir Hacia los centros Que están en el lado derecho ¿Si? Entonces El algoritmo Que vamos a aplicar Si es que va Hacia el lado derecho Lo aplicaremos En la mano izquierda Y si van hacia el lado izquierdo Lo aplicaremos En la mano derecha ¿Si? El lado contrario Siempre Si van al lado izquierdo Lo aplicaremos En el lado derecho En la mano derecha Y si van al lado izquierdo Si van al lado derecho Aplicaremos en la mano izquierda ¿Si? Es un poco confuso Pero ya se van a acostumbrar El algoritmo Se los estaré dejando Por aquí De todas maneras Vamos por el primer caso Que es este de aquí Si están Estas piezas Yendo al lado derecho Lo aplicaremos En la mano izquierda Entonces sería el siguiente L' U L U L' U L' L ¿Si? Y ya lo tenemos resuelto El siguiente caso Es el siguiente Cuando van hacia el lado izquierdo Y lo tenemos que aplicar En la mano derecha Entonces ese sería R U' R' U' R U' R' Y ya lo tenemos resuelto Y bien Vamos por el tercer caso Al igual que el segundo caso Este tiene también dos estados Igual de la mano izquierda Y de la mano derecha Entonces vamos a aplicar Vamos a Primero Analizar el primer caso Que sería Aquí tenemos Una cara ya casi completa ¿Si? Solo falta uno En esta otra cara Tenemos una cara casi completa También Solo nos falta uno Pero en esta otra cara Tenemos la cara Completa casi Pero nos faltan dos ¿Cierto? Y de estos dos Una arista cuadra Con su otra cara Pero la otra arista Si no cuadra Está totalmente aislada Este color no cuadra Con este centro Y este tampoco cuadra Con este centro Esta pieza la vamos a tener Hacia atrás ¿Cierto? Aquí Hacia atrás Y vamos a aplicar El siguiente movimiento ¿Si? El aborrimo también Se lo estaré dejando aquí Dependiendo de la mano Que ustedes Que les toque el caso Tenemos la cara casi completa El color que falta Lo tenemos al lado izquierdo Aplicamos el algoritmo Con la mano izquierda Sería el siguiente L R' L' R U R U' R' Vamos por el siguiente caso El siguiente caso Es exactamente lo mismo Se identifica igual Vemos la arista Que está aislada La que no cuadra Con ninguna cara Amarillo, azul Rojo Amarillo No cuadra con ninguna cara Esta arista La vamos a poner Hacia atrás siempre ¿Si? Y como ya les dije Vemos toda la cara El color que falta Es el amarillo Que está en el lado derecho Y vamos a bajar O sea Comenzar y hacer el algoritmo Con la mano derecha Y vamos a aplicar El siguiente movimiento El algoritmo Se lo estaré dejando Por aquí ¿Si? El siguiente algoritmo Es R' L R L' U' U' L' L' Si ya tenemos resuelto El pyramids Y bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Si les ha gustado Dejen su like Comentenlo Compártanlo con sus amigos Y nos vemos en el siguiente video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video